Yo, Bus, dejo el Zoom y cuando me toque a mí ahí cambio, ¿ok? Bueno, ¿querés que arranque yo? Sí. Ah, bueno, está bien. Está bien, está bien. Me tirás el fardo a mí. Ahí arrancamos en YouTube. ¿Ya estamos en YouTube entonces? ¿Avivo? Bueno, acá somos poquitos, somos nueve. Estás live. Bueno, listo. Genial. Aperdamos unos minutitos más, que se sume, y arrancamos. Bueno. No, son nueve. No sé cuántos habrá en YouTube, vos sabrás. No, pocos. Sí, pero, ¿qué pasa? ¿Se me mutea? No, no, ahí te escucho. Ah. Los muteé a propósito, para que no se escuchan ruidos, a ver. Pero igual cada cual puede desmutearse, ¿eh? En el micrófono de abajo. Ok, ahí está. A ver. ¿Me hiciste censurar? No, 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 ahí está, Dani. Buenísimo. Buenísimo. Acá, dos minutos. Dos minutos, me voy a arrancar. Ok. Bueno. 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 ¿Cómo van los futuros, Santi? Ahí los chequeamos, si querés. Sí, la verdad. Ahí ya la tengo. Bueno, el Bitcoin tocó los 40. Sí. A vos decís lo de los commodities. Sí, todo. No, bueno, Santi decía el del agro, pero estuve viendo recién el investing y el petróleo arriba, cero. Sí, todo rojo. Ahora está un poco rojo, pero bueno, el Standard & Poor's está un poco rojo. Yo creo que mañana o pasado vamos a ir a probar de vuelta a la zona esa del break out para después salir. Pero está todo bien. En Chicago arrancó un poco golpeado. Y después, no sé cómo está el dólar hoy, a la apertura. Ah, el dólar está estable. ¿Estable el Dixie? Está flat casi. Los bonos arrancaron un poquito arriba también. Los bonos del Tenglier ahí de Estados Unidos, pero la verdad es que... No, hacía rato no había los bonos, ¿eh? Están bastante bien, ¿eh? Sí. Sí. Parece que la tasa de Estados Unidos, sí, la tasa de Estados Unidos quiere caer. Ah, yo me voy a comentar, vamos a hacer un pullbackcito esta semana por ahí medio tenue en Estados Unidos, pero... Pinta bien todo. Bueno, voy a cerrar el WhatsApp. Bueno, ya estamos, ¿eh? Creo que ya estamos en hora. Como mucho, dos minutos más. Como mucho, dos minutos más. Excelente. Bueno, a ver si déjenme ver bien. Ahí está. Con este buzo rompo todo. No salgo a bailar con este buzo... Me lo voy a terminar comprando yo también. El tema es que después, cuando nos juntemos, nos vamos a tener que poner de acuerdo quién se lo juega. Bueno, metele porque soy una banda, ¿eh? No sé, está como cinco lucas ahí ahora. Sí. Picante. Picantón. Bueno, vamos a arrancar. ¿Vas a grabar, Rodri? ¿Le metés? Está grabando, Rodri. ¿Ya está grabando? Ya estaba grabando, sí, sí. Bueno, uy, con todas las groserías que dije. Bueno, buenas noches para todos, muchachos. Estimados suscriptores de... Uf, casi, casi digo algo que nada que ver. Me confundí. Ya estaba por tirar otro nombre. Bueno, estimados suscriptores de servicio GL, como lo bautizó Santi. Así que, bueno, vamos a charlar un poquito de lo que pasó la semana pasada, de algunas señales que mandamos, y, bueno, cómo arrancaron ahora los futuros, porque, y las criptos, que se estuvieron moviendo bastante lindos en estas últimas horas. Pero, bueno, voy a arrancar con la parte de renta fija, mostrando los bonos argentinos, cómo cerraron la semana pasada, porque se habrán dado cuenta que no les mandé las capturas que les suelo mandar. Y, bueno, más de lo mismo, para el que le interesa hacer swing de bonos, bueno, priorizaría bonos en dólar, y todavía tenemos el AL-29, que, a mi entender, todavía está barato contra el AL-30, y ni hablar contra el GB. Así que, priorizaría más que nada... Che, Gus, pará que nos escucha en el vivo. A ver si lo puedo, no espero. Pará, que si puedo solucionarlo. Encima no sé ni cómo es. Bueno, no te preocupes, Andino. A ver si ahí lo escuchan. Deberían poderlo. Un cable. Medio neófito con el tema del streaming. Ahí está, estamos. Perdón, muchachos, es que la primera vez que transmito el video... Bueno, ahí estamos, Gus. Estamos aprendiendo, listo. Pasa a todos. Bueno, como les decía, hablando de la parte de bonos por paridad, AL-29 sigue atrasado, obviamente no tiene tanto volumen como el GD y el AL-30. Y bueno, podemos seguir aprovechando los múltiples arbitrajes que nos regalan. Bueno, esta es la diferencia que quedaron del MEP, del valor del dólar MEP entre el GD-30 y el AL-30, 2,58, más los arbitrajes para hacer con letras, que parecía que era un top secret de los arbitrajistas, pero bueno, ya salió en el diario. Así que, muy buena la nota de Juan Pablo, así que, excelente. Ahí queda más que claro, muchos arbitrajes para hacer con bonos, la idea es no quedarse quieto y moverse, para los que les interesa hacer arbitrajes libres de riesgo y el famoso rascar la olla con la renta pija, está para aprovechar todos estos desarbitrajes que nos regala el gobierno con su política económica barra cambiaria. Lo único que hace es, prácticamente, y lamentablemente, regalarle plata a los arbitrajistas a cambio de perder reservas. Algo que, la verdad, es bastante lamentable. Pero bueno, bonos en dólares, trataríamos de ir armando posiciones, ir comprando estos bonos, también para hacer otro tipo de arbitrajes, quizá mezclando también con el dólar billete. Ahí hay 13, 14 pesos de spread. Me parece hoy, más que nada, la idea es tratar de posicionarse en bonos, en dólares. Yo tendría muy poco de exposición en pesos. Aún así, hay que tener en cuenta algo, que en lo que va del año, llevamos una inflación en dólares del 15%, que no es menor en nuestro país. Hace años que no teníamos inflación en dólares. Parece algo un poco loco. Pero sí, hoy, en lo que va del año, Argentina venimos teniendo un 15% de inflación en dólares, que no, algo que es bastante alto. Así que, hay que ya empezar a buscar la forma de cubrirnos de esa inflación también. No solo alcanza con sentarnos arriba de los billetes. Así que, empecemos a buscar otro tipo de negocios. Acá con los arbitrajes tenemos un montón, todos los días, y te dan ganancias del 3, 4% en dólares. Así que, ahí es para aprovecharlo. Y si no, bueno, para los del servicio Platinum 1 a 1, estamos viendo también distintas oportunidades en la economía real, para el que le interese y se puede complementar, ya sea en el exterior, y muy poquito también en el mercado local. Ya me parece que tenemos bastante riesgo en el mercado local, ya que vivimos acá, operamos acá, y ganamos en pesos. Quizá tener gran parte de nuestros ahorros también en nuestro mercado es un poco complicado. No es un famoso all-in-argy indirectamente, sin hacerlo de forma voluntaria. Así que, bueno, dicho esto, no tengo mucho más para agregar. Así que, bueno, dejo de compartir. Si querés, Santi, si tenés para compartir, vamos viendo algo de lo que fuimos tirando esta semana en señales, y no lo comparto yo, y sigo yo, como la posta. Sí, si querés, hablamos un poco de cómo abrió Estados Unidos, bueno, un poco de criptos, y de agro, y después repasamos un poco de más o menos lo que fue la primera semana. Si te parece. Dale. Ahí estamos. Ahí se ve. ¿Se ve bien o...? Se ve bien, eh. Se ve excelente. Bueno, básicamente en el SPX, justo estábamos hablando recién antes del stream, habíamos dicho que, bueno, durante toda esta caída, que esta zona, por lo menos yo, era comprador, y después, bueno, el gran cierre que tuvimos el viernes, lo que espero es un retesteo de esta zona, incluso por ejemplo... Un throwback. Claro, exacto, un throwback. El famoso throwback que voy a decir pullback. Pullback, le digo yo. Pullback. Un retroceso hasta la 21, más o menos, y lo que espero es, por lo menos lo que es Estados Unidos, es continuación. La verdad es que no veo nada preocupante para decir, la verdad es que yo, viste, a mí me gusta subirme al tren de, ah, está carísimo, no compro. La tendencia es la tendencia. A uno le puede gustar o no, le puede parecer caro o barato, pero la tendencia es siempre la tendencia, y la verdad es que, si yo tuviera una posición en Estados Unidos y me sentiría nervioso, lo más fácil es vigilar los niveles. Para alguien que no tiene tiempo o que le gusta ver los gráficos semanales, yo le diría que toda esta zona que está en la 21 y también tenés una linda consolidación, es soporte. Un cierre semanal abajo de esta zona me preocuparía, y la verdad es que sí. Pero bueno, mientras no pase, toda caída es oportunidad de compra. Bueno, los del servicio saben que, no sé cuándo fue el lunes o martes, mandamos casi, creo que fueron 5 o 6 acciones, no me acuerdo. Sigo pensando lo mismo, y voy a pensar siempre lo mismo. Después, lo que es algunos nombres que me gustan a mí todavía, así, bien, digamos, específicamente, y me gustan lo que me gusta de siempre, lo mismo siempre, tecnológicas. Amazon, Apple, bueno, Microsoft, no sé si vieron el video otra vez, el cierre de Microsoft fue una locura, lo mismo en el pullback, soy comprador, todo lo que es tech, por ahora, yo sigo comprado y sigo comprando todas las caídas. Hay que acompañar la tendencia. Exacto, la verdad es que veo mucha gente en las redes sociales tratando de anticiparse lo que va a pasar. Tratando de poner techos en el mercado que por ahora no los estamos viendo, ¿no? La verdad que si se ponés a poner es techo acá, es techo acá, es techo acá, acá es techo. Es muy difícil poner el techo, lo más fácil es agarrar y dejarse llevar por la tendencia. Sobre todo, bueno, justo estaba hablando con el DOC, estaba viendo todo lo que es los futuros de los bonos del Tesoro a Estados Unidos, no sé, para los que no saben, lo que es una suba de los bonos se corresponde con una baja de la tasa, básicamente, ¿no? Y lo que veo es que los bonos tuvieron una caída, este es el de 10 años, vamos a ver el de, perdón, este es el de 30, el de 10 años ZL, también, todos cayendo, 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 y ahora nos pusimos arriba la 200. Lo que a mí me parece esto es que es un reversal y un reversal en las tasas es más combustible a lo que es equities, commodities, lo que cada uno le guste, ¿no? Lo que otro que noté, por ejemplo, generalmente, es que están todos muy, muy enfrascados en esto y no miran la curva de Estados Unidos o no miran las tasas y vos podés decir, che, pero el Dixie está subiendo y sube el SPX igual y está viendo las tasas y está bajando, porque al fin y al cabo el Dixie no es nada más que un índice relativo, o sea, es una canasta de monedas. Pero básicamente eso es lo que tengo en Estados Unidos, yo la verdad que estoy súper bullish, nunca dejé de estarlo y yo creo que Estados Unidos va a seguir subiendo lo que resta del año, salvo que se dé esa condición, digamos, de que el SPX empiece a cerrar debajo de los mínimos crecientes semanales y ahí me empezaría a preocupar, tomaría ganancia y esperaría cash incluso shorteado. Bueno, si querés hablamos de la única acción que shorteamos. ¿Qué es? Si querés, mostré. Es esta. Netflix. Netflix. Netflix está lateral, ¿no? no habíamos iniciado posición en techo porque reportaba, reportó y también está el rango, exacto. Netflix es a 480 soy comprador, a 560 vendedor hasta que el mercado me demuestre que realmente quiere salir. ¿Soy bullish Netflix a largo? Sí, porque todas estas consolidaciones laterales después de todas estas subas que tenés siempre son bullish. Pero bueno, es como Amazon, Amazon es una acción que se te sube 100% y lateraliza un año. ¿Puede pasar lo mismo? Sí. Entonces, es un rango que está muy bueno para tradear, el que lo puede tradear o incluso, no sé, shortear o ir trayendo el rango poniéndose calle arriba y comprando abajo, la verdad que es una acción que está buena para ir y venir. Después, bueno, perdón, Santi, hablando de eso, mientras le va mostrando el BTC, no es que seamos rompebolas, yo, fíjense que en la traducción lo nombré, traten de buscar la forma de diversificar sus ahorros y no necesariamente comprar una ON de una empresa extranjera en la Argentina y que no pague acá. Traten de ver la forma de empezar a operar afuera también. Ya sé que acá está todo muy lindo, mucho sedar nuevo, hermoso, lo que hace Bima, los felicito y me encanta, pero es importante que podamos también operar a la baja, poner la plata afuera, quizá laburar también en renta fija en muchos proyectos de la economía real, yo sé que mucha gente lamentablemente no tiene la capacidad de hacerlo, pero también muchos de ustedes sí, y porque los conozco, así que anímense y anímense a operar afuera que también una de las ventajas que tienes es que pueden operar a la baja como el ejemplo de la alerta de NET. Además, una de las grandes ventajas que tenés afuera, quieras o no, es la capacidad de operar ETFs, porque la realidad es que yo te puedo decir, che, me gusta Boeing, a mí me gusta inicio de posición en Boeing, pero para alguien que por ahí no tiene ese apetito de riesgo, tradeando el ETF del SPY o tradeando el ETF del NASDAQ, que por ahí se van a mover en tandem, digamos, no vas a tener esas mismas distancias a los stocks, no sé si me explico, y esa ventaja acá no la tenés, acá si querés operar a Estados Unidos tenés que operar CDRs sobre acciones individuales, es otro tipo de riesgo, obviamente, ¿no? Quería por ahí traer a connotación eso, que me parece importante también para la gente por ahí está medio dubitativa de decir, pero yo no quiero tradear muchos CDRs o acciones argentinas activamente, yo prefiero algo que por ahí es más a intermedio activo, pero más intermedio, y la verdad es que todo lo que es ETFs en Estados Unidos es la mejor herramienta que uno puede tener, ¿no? Pero bueno, vamos a pasar a Bitcoin, que creo que salió recién hace un rato que Amazon iba a hacer contrase en criptos, iba a aceptar criptos, algo así, los chicos, bueno, se acuerdan del video que habíamos hecho el hecho, perdón, el viernes, la verdad es que no me esperaba esto, si tengo que ser honesto, yo no me esperaba esta forma, así, en vez, yo esperaba, ¿por qué no? Porque hicimos un nuevo mínimo en base cierre, o sea, veníamos haciendo mínimos decrecientes, ¿no? También veníamos haciendo máximos decrecientes, o sea, estamos en una tendencia claramente bajista, y lo que pasó hoy básicamente es lo primero que me llamó la atención fue la ruptura de la 21, había dicho que yo esperaba que fuera a esta zona, un pullback más o menos a esta zona y volviera a salir e intentar la 200, pero bueno, Bitcoin es Bitcoin, así que agarró y fue directamente a la zona de la 200, que también tengo acá una caja de oferta, que la verdad es que sería, quiero ser por un poco mesurado a las palabras, pero para mí sería podría decir el último requisito para, no sé si decir que es piso, pero probablemente sea piso, por lo menos lazo intermedio. El primer requisito es cuando venimos a una tendencia bajista, ¿no? Es una ruptura de la 21, el segundo es un reversal en la tendencia, es decir, romper los máximos anteriores, y el tercero es estar cotizando arriba de la EVA 200. Ya con eso, para mí, a mí me alcanza y es para empezar a iniciar posiciones en los pullbacks, ¿no? No creo que rompa acá directamente, lo que espero es un pequeño pullback, sí, una consolidación, un pequeño throwback a la zona, a esta zona, y la 21 va a estar acompañando el lanzo, entonces va a haber una buena confluencia ahí. La verdad que esto me parece normal, me sorprendería mucho realmente que esto hubiese agarrado, hubiese roto todo y hubiese seguido. Sigue siendo un mercado bajista por ahora. Si vemos el semanal, también rechazamos en la zona de la 21 semanal. La verdad es que es prometedor lo que estoy viendo en criptos, pero bueno, me gustaría ver poco más el cierre semanal y de la semana que viene para poder aseverar por ahí con más vemencia, digamos, que estamos en un piso, ¿no? Después, lo sé, bueno, si alguien alguno de los de los chicos del Zoom tiene alguna alguna duda y de última después preguntamos a alguien si en el chat de YouTube también si quieren ver algún tiker o algo, no sé si o Reinaldo, no sé si querés ver lo de Agro y eso, si tenés ganas. Cuando ustedes digan, yo estoy, veo todo, todo me sigue. Bueno, te voy a explicar más o menos cómo funciona el negocio. No, porque, viste, él tenía la duda esa de cómo se establecía el precio en Bahía, cómo se establece en Rosario, cómo se, cómo influye Argentina en el mercado agrícola. En el mercado agrícola. Básicamente, Reinaldo, lo que vos tenés que pensar es que el mercado de referencia en lo que es agricultura, como hoy te dice agrícolas es Chicago. Por ahí no tanto en trigo, pero en maíz, vamos a hacerlo bien simple, en maíz y en soja, todo se maneja en Chicago, todo. El maíz argentino y el maíz brasilero, todo se maneja en base a primas. ¿Qué es la prima? La prima es básicamente la diferencia entre el precio de Chicago y el precio del puerto donde vos quieras comprar la soja por ejemplo, FOB Rosario, FOB Bahía, creo que Brasil es Paranagua, no me acuerdo bien, pero básicamente eso es como cualquier mercado. Vos agarrás, hay lo que se llama un broker FOB, que lo que hace es juntar la oferta y la demanda FOB, básicamente los clientes internacionales, entonces vos todas las mañanas te lleva un listado, por ejemplo, no sé, un cliente en China que te dice está comprando 150, no, soy malísimo escribiendo, está comprando menos 150, esto se llama 150 under. ¿Qué quiere decir 150 under? Lo que quiere decir es que tenés un cliente chino que está comprando soja Rosario o soja Argentina, 150 cents, que es lo que cotiza Chicago, debajo del contrato de Rosario. Esto generalmente se dice 150, por ejemplo, si ponele, viene un chino y te dice, che, te compro soja 150 under Rosario noviembre, se dice 150 under ex, ex es el código del contrato futuro, en este caso noviembre. entonces el chino te dice, yo te compro 150 under ex, esto es lo que se llamaría el bid. Después vos lo que tenés es el ASC, no, perdón, no sé si era el REG, la verdad no lo acuerdo, pero bueno, lo dejamos así porque no me quiero hacer mate. El ASC, ¿quién sería? La exportación, en este caso ADM, Cargill, Treifus, esos son los principales y te lo voy a decir bien, el ABCD son los cuatro principales, ADM, Bunge, Cargill y Treifus, son los más grandes del planeta, están todos acá en Argentina. Te dicen, bueno, yo te vendo menos 145 X. Y es donde se junta la oferta y la demanda, básicamente se cierra el negocio FOP y ahí es donde depende si se, por ejemplo, por ejemplo, lo cierran en Rosario, ¿no? Si tiene una mercadería ya está, se cerró a esa prima y el negocio una vez vencido el contrato se entrega al buque ahí puesto en Rosario y ahí se termina. Lo que vos podés llegar a tener, que es lo que pasó por ejemplo en Maíz en esto, el año pasado, este año que se calentó mucho, es que a veces la exportación te cierra, no sé, 70.000 toneladas, por decir un número ficticio, en realidad son 10.000 veces más, y no las tienen, entonces, ¿qué pasa? Tenés que salir a comprarlas y en el medio tenés mil factores, ¿no? Tenés condiciones de logística, es decir, los camiones que entran al puerto, por ahí tenés una constricción de logística, paro, lo que sea, un accidente, no hay camiones, miles de cosas, podés tener una constricción climática, una sequía no esperada en alguna zona productiva, cualquiera esas cosas. Entonces, todos los días, ¿no? Esa diferencia, esta diferencia negativa, se llama, le vamos a poner un nombre que se llama basis, va cambiando, porque ellos cerraron esto, pero que puedan comprar a eso no tiene a que ver, vos no sabés si lo podés comprar o si no tenés la mercadería. Entonces, no sé si viste que lo hemos mencionado, hay veces que Chicago sube, sí, Chicago sube, y el MAD va, se queda, puede subir menos, baja o queda lateral, o queda lateral, o incluso puede bajar, y qué es lo, por qué bajó si Chicago sube, y baja porque, baja porque básicamente bajó el basis, es decir, la exportación no está demandando hoy tanta soja local, sea por la infinidad de factores endógenos y exógenos que hay, entonces, por ahí está estoqueada, y dice, no, la verdad que no vamos a comparir estos precios, es ese, viste, va y viene, va y viene, y también puede pasar esto, que es lo que pasó en el maíz este último mes, el año pasado, bueno, el año pasado, que el maíz, estaba muy caro el maíz nuestro, te acordás, muy caro el maíz nuestro, estaba carísimo, ahora es al revés, vos decís, cómo afecta Argentina, y Argentina afecta en el sentido de que, esto sería lo interno, digamos, al productor, y en lo externo como cualquier país como Brasil, Ucrania, son países que, donde tenés un poco de sequía, vamos a ver, donde tenés un poco de sequía generás estos movimientos, porque vos pensás que entre Brasil, Estados Unidos, Ucrania, tenés una gran parte de la producción mundial, básicamente es eso, obviamente después cuando se van, se van, cuando vayamos viendo cambios y eso, lo vamos a ir pasando y hablándolo, obviamente, y hablándolo, así que si tenés otra duda más, viste, porque estos van a estar ganando dos horas. Excelente, Santi, la verdad que, sí, excelente, excelente la visión, buenísima, gracias. El punto es, cuando vos decís ellos, vos hablás de ellos, ponen el precio ellos, ¿quiénes son ellos? Rofex, ¿quiénes son? No, 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 eso es el nivel accional del mercado, ellos son los compradores. ¿A dónde se mandan las órdenes de compra o de venta? No, eso es como una, como una leak, imagínate vos una leak, pero internacional, pero medio OTC, o sea, es como, son corredores que se dedican a eso, corredores de grano, claro, corredores de grano, foco, son el negocio solamente internacional, vos también tenés corredores de grano, todas las de mañanas, al exportador les llevan una listita, con compradores interesados en comprar, no sé, menos 250 under, X, menos 250 centavos abajo de Chicago a noviembre X, y vos ves si te interesa el negocio o no, eso va, es como cualquier mercado, es libre oferta y demanda, cada uno, viste, va eligiendo qué negocio cerrar, qué negocio no, después elige otro si quiere comprar, si no quiere, básicamente es eso. Excelente, después sería excelente, buenísimo, gracias, muy bueno. No, pero no, y después no sé si alguno de ustedes quiere ver algún ticker, quiere ver algo, en el chat de YouTube, no sé si quieren ver algún ticker. Y el petróleo está haciendo un throwback, con la polvo que hay contra la de 21, hermoso, es esto, así que, hablamos del petróleo un poco, bueno, te acordás, vos lo mandamos este, que también es lo mismo más o menos que el SPX, que el SPX viene abajo, sí, lo que teníamos acá era, es el último, máximo creciente que tuvimos en el semanal, después de este, la anterior a este, que generalmente actúa como soporte para un mínimo creciente, y además tenías toda esta zona que estaba una linda consolidación, viste, que probablemente iba a ser una caja que fue de oferta y de demanda, también tuvimos, bueno, se acuerdan del famoso SFP, que lo explicamos y ahora, ¡héus! ¡héus!